Y en el corazón de Huancabamba Y hay tu corazoncito mi amor Corazón sensual, sual, sual José Neira, Elwin Neira, un solo corazón Y algo puedo más Esta pena que me manda día a día Es grande el dolor Que me ha dejado tu patita amada mía Solo y triste estoy Esperando que tú vuelvas a mi lado Te perdonaré No me importa si te hayas engañado Ya no puedo más Esta pena que me manda día a día Es grande el dolor Que me ha dejado tu patita amada mía Solo y triste estoy Esperando que tú vuelvas a mi lado Te perdonaré No me importa si me hayas engañado Te lo pido, regresa por favor Que me manda la pena por tu amor Venga, auxilia este pobre corazón Que de pena morirás si tú no estás Para mí solo existes tú no estás Y si yo estuve a tu lado es porque yo sí te amaba No hay mal que dure mil años Algún día sonreiré Y no será por ti Esta es una más de tu colección De Luis Quebeo El genio de la inspiración Amas producciones Alberto Melgarejo Por siempre y para siempre Perú El genio de la inspiración Y no puedo más Esta pena que me manda día a día Es grande el dolor Que me ha dejado tu patita amada mía Solo y triste estoy Esperando que tú vuelvas a mi lado Te perdonaré No me importa si me hayas engañado Ya no puedo más Esta pena que me manda día a día Es grande el dolor Que me ha dejado tu patita amada mía Solo y triste estoy Esperando que tú vuelvas a mi lado Te perdonaré No me importa si me hayas engañado Te lo pido Regresa por favor Que me mata la pena por tu amor Ven auxilio este pobre corazón Que de pena morirás si tú no estás Te lo pido Regresa por favor Que me mata la pena por tu amor Ven auxilio este pobre corazón Que de pena morirás si tú no estás Y en plura Y en 10 producciones Escucha y aprende Que de pena morirás si tú no estás Que de pena morirás si tú no estás Que de pena morirás si tú no estás ¡Gracias por ver!